Pero bueno, teníamos más labial, vamos a ver un poquito. Ya que tenemos la gaita de ayer, muestro un poco la gaita de ayer. Esto es la gaita de ayer. Un poquito para vamos a ver un poco las diferencias. La gaita, lo que se hace al fin y al cabo, las gaitas de fuelle, son todas. Un fuelle al que le metemos una dulceína. Esto no deja ser una dulceína. Los que toquéis dulceína o los que habéis que tomar una dulceína, sacamos esto. El recambio es similar. Esto es una dulceína. Se puede tocar incluso con una dulceína, cortando el sonido con la boca. Lo que pasa es que lo que se consigue con el fuelle es un sonido ligado, un sonido continuo. Un sonido que no tiene cortes, que es continuo. Solo se corta cuando el ojo apretar. En el momento que se hace a apretar. Entonces claro, después a raíz de tener esto, que lo he inventado algún pago seguro, ya dijo, ya que está donde vas a poner, vamos a aprovechar el fuelle. Entonces se empezó a meter lo que son los bordones, que son sonidos continuos. Que acompañan una nota pedal, que acompaña a toda la canción. En este caso, esta gaita está en do. Y una gaita está en do quiere decir que el bordón es do, es un do continuo. Pero después, como esto siempre es un no parar, pues alguien dijo, vamos a meterlo ahí. Entonces, el tema se metió un segundo. Este, si la gaita está en do, esto es un do, el ronco da dos octavas por debajo de este do. Y la ronqueta, que es esta, en este caso da una octava por debajo. Entonces el río conjunto sería... Y después ya, pues ya para rematar ya, esto es más de reciente creación. Hay uno más pequeñito, que sería un sol. Por lo cual todo en conjunto... ... sería un acompañamiento. No es algo obligatorio estos dos. Podéis ver alguna gaita que tengáis, por ejemplo... Bueno, por ejemplo, lo tiene más que lo que sería el puntero, que es lo de las ronotas. El ronco, que es el acompañamiento. Y el soplete, que evidentemente, si soplete, jodió. Entonces, bueno, este es el ejemplo de gaita gallega. Diferenciar, por ejemplo, de una gaita asturiana. La gaita asturiana, normalmente, no suele llevar lo que son ronquetas. No suele llevar ningún más que lo grande, no suele llevar. Hay quien las lleva, pero no es lo más normal. A simple vista, son difíciles de diferenciar. Pero si queréis un truco, siempre os va a dar el soplete. El soplete asturiano está torneado más no poder. Mientras que los gallegos son completamente arrechosos. Es algo meramente físico, pero para quedar bien delante, para ganar una apuesta con un amigo, se me puede decir, mira, ¿sabes? Allí me la apuesto una cebolla. ¿Qué pasa que sea? ¿Que puede ser que haya copia de sorplete? Puede ser, probablemente no lo apuntamos. Porque ya veis que físicamente es muy similar. Después sí que la asturiana tiene un detalle que suele llevar flecos a lo largo de todo el cuello. Pero como hoy en día, cada uno puede verlo como lo apetece. Diferencias más grandes que las hay. La digitación. La digitación en galletas, como en práctica de todos los vientos, hay dos tipos de digitaciones. Primordiales. Las cañas abiertas y cerradas. En el caso de la gallega lleva una digitación abierta. Quiere decir que vamos levantando, como los que tuvimos a ver ser, dios. En el caso de alguno toquéis la boca, conocéis lo que son las digitaciones cerradas, que es lo que lleva la galleta asturiana. Que solo levanta un dedo por nota. En el caso de la escala de asturiana, sería do, re, mi, tenemos que cerrar, fa cerramos, sol cerramos. Por lo cual solamos una nota con un dedo levantado. Lo cual dificulta un poquito más los pasajes porque se acamparan mucho más los fallos. Y la mayor reseña que tiene es que las cañas, si podéis comprobar, son mucho más cortas. El sonido, bueno, un poquito más de volumen. Un poquito más, más, más agresivo, digamos así. Pero la afinación es similar. También la galleta mimigenia está en torno. La afinación es un poquito más complicada, pero es muy similar a la gorra. Funciona bien igual. Soplar y apretar, no tiene más misterio. En el caso de que tenemos una tercera galleta aquí escondida, alguna de las que veis, notéis que es diferente de las que tienen ellos. Hay una que es algo diferente. Que no son las madres. ¿Tenéis alguna parte del color? Que es evidente que es diferente de las madres. No, ninguno. A ver, te la paso adelante. Es realmente diferente. Fijaros en la copa. Si veis, estas copas más redondeadas, en el caso de la suya es similar, en esta copa de rex. Esta es una gaita de bomba. Riojana. Ha sido largo. Que le coge Juan Manuel y Bertran con Fernando Jalón hace unos años. Lo más que la tenemos puesto como un puntero a gallo. Vale, vale. Pero la... No tenéis que sacar el puntero. No, no. Después lo dejamos ahí por si queréis pulgar. Después dejaré de descargar si queréis a la gaita. Si queréis pulgar alguna, podéis. Perfectamente. Y entonces veis que un poquito, es un poquito más... más largo. La afinación es similar. Y sobre todo se distingue muy bien de la copa. Y la copa es... de una forma muy particular. Y después está la gaita más horrible del mundo. Que es esta. No por su sonido, que es muy bonito, sino por la manera de tocarlo. Que esto lleva un aire como si se acabara el mundo. Es una gaita escocesa. La gaita escocesa, físicamente, es la que más habéis visto muchas veces. Que es la que lleva los dos. Dos tenores que son, en este caso, que son como las dos roquetas de la vida, dos tenores que van sobre el brazo izquierdo. Son iguales. Con lo cual, lo que haces es duplicar el sonido. No jugamos con la gallega, que cada palo es diferente. En este caso son los dos similares. En este caso se puede llegar a tocarla. Esto lleva un aire que nos podéis imaginar lo que cuesta tocarlo. Es impresionante. Si os fijáis en un gaita escocesa, cuando tocan, no respiran. En la gaita tocas, tolas, piensas, meditas. En esta vez no. Entonces es casi un instrumento de sonido continuo. Porque tienes que alimentarlo todo el rato. Porque tengas una cantidad de aire, tremenda. Pues eso. Pues eso. Que estancas. En este sonido, tiene mucho más volumen. De hecho, si veis como arrancan las canciones escocesas. Se arrancan así. Cuando está lleno, se le aprieta. Porque van tan duras. Hay que apretar tanto, que solo con el brazo no se puede. Entonces tienes que darle una torta con la mano derecha para que arranque toda la vez. Después, o para valientes, dejamos en el descanso sin descanso. Tenéis gaitas aquí. Las dejaremos aquí para que cada uno pruebe y para que se cruzca. Vale, así tenéis. Después tenéis la tercera gaita que tenía mi compachi. Pero bueno, como la tocó antes ya habéis visto. La gaita irlandesa. Que no tiene nada que ver con ellas. Que es una gaita de barquín. Que es un soplo mecánico. En lugar de tener un soplo en medio de la boca. Tiene un barquín que va sin chat. Y el mecanismo es el mismo. Lo que tiene la gaita irlandesa es que hay que tocar asentado. Obligatoriamente. Porque la nota más grave se da tapando con la pierna el agujero de abajo. Por eso habéis visto que se toca asentado. Y después, por eso, se aprovechan para poner los bordones. En lugar de ponerlos aquí, se ponen sobre la pierna. Porque con el tiempo se ha ido mejorando. Y los bordones, es que los irlandeses llevan mucha ventaja en esta especie. Los bordones llevan llaves. Por lo cual, mientras tocan, pueden con esta parte de la mano. Ocretando las llaves, cambiar el sonido del bordón. Puedes estar dando un re. En el caso, que es el bordón de la gaita irlandesa. Y por aquí pueden ir con esto jugando. A veces veis que están dando un do y están mic mic. Y están más divertido darle aquí a las llaves con esta parte de la mano. Que es casi la canción en sí. Y bueno, vamos con una canción. En este caso vamos a usar otro tipo de gaita. Esto es una gaita. Una gaita de fuelle. También, la boca. La digitación es muy similar. Pero también es un sonido continuo. Lo que pasa es que normalmente tenemos un fuelle de brazo, tenemos el fuelle en la boca. Voy a pedir perdón por la digitación porque yo no suelo tocar la boca. Porque estoy dando clases, llevo dos clases de la boca. Pero el albocali que tenía que tocar con nosotros no ha podido estar. Nos ha fallado en última hora. Entonces no queríamos cambiar la canción. Queríamos hacer esta, por lo cual. En este caso es una canción gallega que hemos adaptado. Porque, bueno, en realidad la adaptivo un coterón al repertorio de la boca. Que lleva unos años. Y nosotros la hemos reinterpretado de la forma que está en la boca, de nueva gaita. Y para ello usamos una gaita en otro tono. Las gaitas saben, pues, con el tiempo es el tiempo jugando y tal. Pero son tan bajos que lo que hacemos es, teniendo una digitación, lo que hacemos es, como los que toquéis el musel. ¿Toco en do? Toco en do. ¿Quieres que toque en re? Vale. Cojo otro instrumento y hago lo mismo con este instrumento. En este caso, esto es una gaita en sol. Toco un poco. Un sol más grave que el do de la gaita. Es el momento de hinchar el foyer que muchas veces cuesta más que tocar. Es que el sonido tiene mucho más volumen y es bastante más alto. Entonces, la canción que vamos a interpretar es esta canción. Lo hacemos y después ya, luego os lo he dicho, en el descanso estar aquí la guita, si queréis probar o tenéis alguna preguntilla, le decís. Vamos a ver.